Me paran por la calle y me dicen Tita, ¿cuándo vas a te otro día con un agua de mayo? Y son los seguidores de mí. Tita, ¿cuándo vas a te otro día con un agua de mayo? Y yo a tu verano, riendo, llorando, como la estima de ira, que no sabes como la estira que está tan duela. Y yo estepando tu estero de la esencia, lucha llenando mi mundo de colores, contigo me ha cambiado la vida, la verdad es que tu amor es de un leito en mi sangre. Tita, ¿cuándo vas a te otro día? No pierdo la esperanza de que me quieras, no pierdo la esperanza de que me quieras. Yo beberé el agua de tu manía, y ser camino largo de te espero, tu amor es de un leito en mi desierto. No pierdo la esperanza de que me quieras, no pierdo la esperanza de que me quieras. No pierdo la esperanza de que me quieras, no pierdo la esperanza de que me quieras. No pierdo la esperanza de que me quieras, no pierdo la esperanza de que me quieras.